¿Quién es el Dr. Doom? Por si no te has enterado, Robert Downey Jr. vuelve al UCM y lo hará como villano, nada más y nada menos que como el mismísimo Victor Von Doom. Y si no te has enterado, eso porque vives en una cueva o porque directamente no estás suscrito a este canal y no me sigues en redes, así que algo estás haciendo mal. Te voy a traer una miniserie de tres vídeos donde te voy a contar quién es este personaje, otro vídeo en el que te contaré cómo es posible que Robert Downey Jr. pase de dar vida de Iron Man a ser Dr. Doom y cómo pueden contarnos esto en el cine, y un último vídeo en el que directamente te contaré qué es lo que haría yo si fuera el director de Marvel, cómo lo haría y cómo haría yo mi propia Secret Wars. Así que si quieres enterarte de todo esto y mucho más, siéntate y ponte cómodo. Yo soy Freakmaster. Victor Von Doom, el Dr. Doom o Dr. Muerte como se conoce en España, es un supervillano de Marvel Comics. Creado por Stan Lee y Jack Kirby, apareció por primera vez en el número 5 de Los Cuatro Fantásticos en julio de 1962. Se trata de un brillante inventor y hechicero que buscaba pengar la muerte de su familia y reclamar su lugar como gobernante de su país. Cada persona tendrá su favorito, pero nunca sería una locura decir que el Dr. Doom es el villano más carismático de Marvel. A lo largo de las décadas ha luchado contra infinidad de personajes, especialmente contra los Cuatro Fantásticos. Pero son muchos más los que entran en esta lista, incluyendo a los Vengadores y a los X-Men, entre otros. Demostrando la amenaza que supone por el hecho de que los superhéroes siempre necesitan montar equipo para superarlo. Victor Von Doom nació en una tribu de gitanos rumanos de la Arberia, un país ficticio de Europa del Este. Bajo el imperio de un noble anónimo llamado El Varón, la madre de Victor era la bruja Cintia, quien murió a manos de Mephisto cuando Doom era joven. Y su padre Werner era el líder de la tribu y un curandero reconocido que mantuvo en secreto la vida de la hechicera de la madre con el fin de proteger a Victor de un destino similar. Poco después de la muerte de Cintia, la esposa del varón contrajo cáncer y Werner fue llamado a la capital para sanarla. Cuando ella sucumbió a la enfermedad, el varón tachó a Werner como un asesino y solicitó su muerte. Werner escapó con el joven Victor después de haberse dado cuenta la noche anterior de que la mujer moriría. Solo para morir congelado en la heladera de una montaña, acunando al niño en un abrazo final y dándole su ropa para mantenerle caliente. Victor sobrevivió y a su regreso al campamento descubrió los instrumentos ocultos de su madre y juró vengarse del varón. Creció hasta convertirse en un hombre testarudo y brillante, combinando hechicería y tecnología para crear dispositivos fantásticos para mantener acorralados a los hombres del varón y proteger a su tribu. Sus hazañas atrajeron la atención del decano de la Universidad de Empire State, quien envió a alguien al campamento. Presentado con la posibilidad de estudiar en Estados Unidos, Victor Bondum decide dejar atrás su tierra natal y a su amor Valeria. Una vez en los Estados Unidos, Victor conoció a su compañero de estudios y su futuro némesis, Red Richards, quien estaba destinado a ser su compañero de habitación, pero a Bondum le disgustó y pidió otro compañero. Después de un tiempo, Victor construyó una máquina con la intención de proyectar su forma astral y comunicarse con los muertos, aunque Richard trató de advertirle sobre un fallo en la máquina viendo sus cálculos. Victor continuó con resultados desastrosos. La máquina violentamente falló y la explosión resultante dañó de forma grave su rostro. Más tarde se reveló que Ben Green, un amigo de Richards que despreciaba a Victor por su actitud de superioridad, alteró la máquina. Green se culparía a sí mismo por este caso, pero jamás reveló en la información a nadie. Expulsado después del accidente, Victor viajó por el mundo hasta que llegó a una aldea tibetana. Rescatado por unos monjes, Victor dominó rápidamente sus disciplinas, así como los propios monjes. Entonces se forjó una armadura completa con una máscara ceñuda y tomó el nombre de Doctor Doom. Ahora buscaría venganza a aquellos que sentía como los responsables de su accidente, principalmente Red Richards. No sin antes volver a la adveria a vengarse del varón y reclamar su pueblo. Pero, ¿y cuáles son los poderes del Doctor Doom? Pues es uno de los villanos más completos de Marvel. Y es que se trata de una figura de enorme poder e inteligencia. Un brillante científico a la vez que un magnífico hechicero. Y su poder destaca por ambas partes. Ya que, como os he dicho antes, es igual o incluso más inteligente que Red Richards. Sus conocimientos de la tecnología eclipsan a los del propio Tony Stark. Y en cuanto a lo sobrenatural y hechicería, no tiene nada que envidiar al mismísimo Doctor Strange. Y esta mezcla le convierte en un villano muy peligroso, en el que por encima de todas estas cualidades destaca su propio ego. Cuenta con una armadura que le aporta fuerza sobrehumana y grandes capacidades. Mientras que su búsqueda del conocimiento místico le permitió adquirir secretos arcanos que le dotaron de un poder sobrenatural. Además, también tiene un ejército de robos duplicados de su figura, que han sido capaces de engañar a muchas figuras del universo Marvel. Ciencia y magia. El Doctor Doom ha sido capaz a lo largo de décadas de viajar en el tiempo. Tener poder cósmico, teletransportación, invocación de demonios, hipnotismo... Vamos, un tío bastante completo. Además, sus alianzas con Kang le han conectado con el multiverso. Todo esto es una muestra del enorme poder que tiene. Una figura de un físico imponente que va más allá gracias a su armadura. La magia negra y una inteligencia a la altura por encima de las mentes más brillantes de Marvel. Y es que también un maestro del engaño y la persuasión, siendo capaz de sorprender tanto a sus enemigos como a sus aliados. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que voy a subirte otro vídeo contándote cómo pueden explicarnos que Robert Downey Jr. pase de interpretar a Iron Man a Doctor Doom. Y otro contándote cómo haría yo mi propia Secret Wars. Así que si te ha gustado el vídeo y quieres enterarte de esto, déjame un buen like y suscríbete si no lo estás ya. Nos vemos en el próximo vídeo. Me adoran como cabrones.